Damos comienzo Dab, dab, damos comienzo A Energía 95 De la mano de Martín Thompson Te llevaremos a recorrer durante las próximas 3 horas Más de 5 décadas del fascinante mundo del dance Mundo del dance Recorre el camino que se lleva desde el piano electrónico de la música disco de los años 70 Hasta los secuenciadores del tecno moderno Hace escalas en el house, el trends y el new beat Disfruta entre samples, loops Casi 40 años con lo mejor del dance que unió al mundo Preparate para agonizar tus oídos Y subir el volumen La música invade tus sentidos Y te llena de Energía 95 Media Global Radio